¿Cuál es el partido de la mancha? ...Negro con el brazo para cubrirme a mí, pero bueno, él no lo ve, tampoco es que... Se quedó dos horas tirado en el suelo. Sí, sí, pero bueno, son las cosas de cubre, después tuvo la suerte que casi se... ...me pasa entre medio las manos, me pegó, pero bueno. Tuviste un parque salvo tan grande. Sí, la otra vez me voy golpeado, la verdad, el tobillo inflamado, el otro día me había rajado esta, la otra mano, pero bueno. Están dejando todo roto. Sí, la verdad, de todo lado. La última fue mortal, la que le sacaste, que nosotros pedían el otro penal. ¿Ellos para ellos? Sí, pedían el otro penal para ellos. Ah, ¿cómo va a penal? Si me tiró con las dos piernas para adelante y me mató, tengo el tobillo todo marcado, tío. Bueno, Pancho, se viene ahora a Furan de Cuarta Madre, en el Misionesco, ¿cómo se hace para el partido? Sí, tratamos, tenemos que tratar de que no pase lo que pasó con el estudiante de Río Cuarto. ...con un equipo difícil y veníamos dos a cero, hay que destacar el esfuerzo de todos los chicos, ¿no? No, gracias, señor. Pancho, hoy, la verdad que el primer tiempo, hasta después del segundo gol, más o menos el equipo estaba peleándola. Después se desconcentró un poquito, ¿no? Se ve que por el penal que no fue y el gol ahí se desconcentró hasta que... Sí, no sé si nos desconcentrábamos, sino que entramos en el juego de ellos y es donde cometimos errores. Se encuentran con el segundo gol que le rebota a uno de mis compañeros y se clava sobre una punta. Y después tienen esa suerte, a veces tienen... Y después empezaron a manejar el partido con la desesperación nuestra de tratar de meter uno. Pero cuando vinimos al vestuario, Ale nos ubicó un poquito porque estábamos muy arriba, o sea, muy saltados, y eso no nos venía bien. Nos ubicó y, bueno, la verdad que salimos a jugar el partido como si fuese otro, ¿no? El primer gol, le felicito un pase bárbaro más a Santi. Sí. Espectacular. Esperemos que cumpla la promesa porque le dije que si me daba el celular, o sea, no regalado, sino que un día que le sostenga el celular iba a ser un gol y, bueno, ahora tiene que cumplirlo. ¿En el final? ¿Sabes qué pasó en la penón? ¿En el penal? Sí. La toco, le pega abajo, yo pensando que iba a pegarme la cura. El programa todo firmado, después le ponen mirar para el cambio y lo va a entrar. No, si lo tenés firmado, después editalo, cuando me pega, saque y sale. No, en el segundo tiempo el viento otra quería pegarle más bajo y me la levantaba y es donde no encontraba para pegar. Pero le pegaron todo el segundo tiempo a aquel lado. Pero bueno, no, son situaciones. Casi lo ganamos en ese momento. Sí, la verdad que fue otro equipo, así que hay que aprovechar esos momentos y darle balón. Muchísimas gracias. No, gracias a todos. No, gracias a todos. No, gracias.